Hoy os hablo de código de barras. La pregunta es, ¿se puede utilizar ácido hialurónico en queda natural? La respuesta es sí, pero el que quede natural o no va a depender del inyector, de la técnica y del producto. Es muy importante inyectar solo la línea fina, no hacer una inyección grosera de todo el labio, para que no quede labio de mono. También hay que usar un producto muy finito y es muy importante la mano del inyector, ya que hay que poner el relleno solo en la línea sin que se extravase a ambos lados. Esta técnica es básica cuando el músculo del código de barras está ya arrugado y entonces es el músculo el que arruga la piel. Hay que poner una aguadilla entre la piel y el músculo para que en cada movimiento el músculo no arrastre a la piel y provoque esa arruga y con el tiempo la ruptura de toda la zona. El otro tratamiento muy adecuado es el láser CO2, que lo que hace es quitar toda la piel vieja para que salga una piel nueva. Este tratamiento es muy eficaz, pero a veces hay que añadirle el ácido hialurónico si, como os comentaba, el músculo está muy pegado a la piel. Quedo a vuestra disposición para todas las dudas que tengáis en comentarios.